Buenos días Gracias por ver el video Buenos días Bueno, vamos a tratar de dar un concepto para el público que sea sencillo de entender La osteoartritis va a ser una patología que probablemente nos va a afectar a todos, a todos los seres humanos Se dice internacionalmente y estadísticamente que esta patología empieza aproximadamente a los 40, 45 años en casi todos los seres humanos ¿De qué se trata la osteoartritis? Es lo que nosotros llamamos y la gente llama comúnmente en la calle el desgaste de los cartílagos en las articulaciones Nuestras articulaciones, y voy a presentar ahorita este, este es un fémur Este es un fémur, el hueso que tenemos aquí en el muslo Y este hueso tiene un recubrimiento en su articulación Un recubrimiento que es muy especial Que se llama cartílago Este es un tejido que está especialmente diseñado para que la articulación pueda funcionar de manera suave Ya, pueda moverse, pueda, digamos, para entenderlo con el público Frotarse un hueso con el otro dentro de la articulación Es de estructura semirrígida Tiene cierta flexibilidad Y muy lisa Muy lisa Y está recubierto normalmente de un lubricante que se fabrica en nuestras articulaciones El tobillo, la rodilla, la cadera Ese cartílago se mantiene sano Aproximadamente durante unos 40, 45 años Pero a esa edad, él empieza a sufrir ciertos cambios Ya, degenerativos Que van a ir progresando Y que eso va a hacer que el cartílago vaya sufriendo daños Se vaya adelgazando Se vaya deteriorando en la unión que él tiene con el hueso Y esa es la osteoartritis Ese desgaste natural Simple y sencillamente ya por la condición del cuerpo 40, 45 años Debe comenzar a haber gastos Sin meterse Si has practicado una actividad física Si has tenido un accidente Sin incluir eso, esto ya tiene un desgaste natural Ahí entra usted a los factores que pueden acelerar esto Correcto Por ejemplo, ¿cómo puedo acelerar yo el desgaste de mis articulaciones? Y si pensamos lo contrario Sería, ¿cómo puedo yo cuidar mis articulaciones? Correcto Bien Antes creíamos que el principal factor de riesgo para la osteoartritis era la edad En la medida en que vamos envejeciendo Se van deteriorando los cartílagos De la rodilla, de la cadera, de la columna Pero hoy sabemos que el principal factor de riesgo es el peso Y el segundo factor de riesgo es la edad Personas jóvenes con sobrepeso, con obesidad Hacen osteoartritis más temprano Y ese se está convirtiendo en un problema mundial En los países desarrollados como Estados Unidos La obesidad juvenil está siendo un problema serio Porque está destruyendo cartílagos muy temprano ¿Y esto cómo lo podemos no evitar, retrasar que tenga la condición adecuada Poder obviamente de esto darnos más tiempo de lo sentir? Porque es natural pues, como ya usted lo decía Excelente pregunta Uno, que cuidemos el peso ¿Verdad? Que mantengamos el peso adecuado Eso es un elemento sencillo Si yo a mi carro Que es para 4 o 5 personas Le monto 10 personas Lo voy a destruir más rápido Si yo a mi esqueleto Que es para tener un peso determinado De acuerdo a mi talla Le aumento el peso Voy a destruir mis articulaciones más temprano Entonces el primer consejo sería Cuidar el peso Mantener el peso adecuado Para nuestra talla Segundo, evitar accidentes sobre las rodillas Tercero, acondicionamiento físico Actividad Como una actividad habitual Hacer ejercicio habitualmente La Organización Mundial de la Salud nos dice Como mínimo 30 minutos por día Como mínimo Usted puede hacer 40, 45, 60 Se aconseja no pasar de 60 minutos Porque caemos en una sobrecarga física ¿Verdad? Ahora, claro También hay factores genéticos ¿Verdad? Hay factores genéticos Encontramos personas Que llegan a los 80, 90 años Con unas articulaciones fantásticas Y esas son las excepciones Y encontramos personas Que muy jóvenes Este desgaste de sus articulaciones Va a ser importante Y eso tiene que poder esperar Y hacer un proceso diferente Exacto También entre esos factores de riesgo Está la actividad laboral Ok Hay actividades laborales Que pueden atentar Contra nuestras articulaciones Actividades de mucha carga O muy repetitivas O el estar mucho tiempo de pie Por ejemplo Una persona que tiene años De trabajar como cajero En una empresa Donde tiene que estar de pie Es un problema ¿Verdad? Por eso han creado Unas alfombras Especiales Para disminuir El efecto de carga Por muchas horas de pie Un cartero Por ejemplo Una persona que camina mucho Todo el día Muchas horas Un obrero de la construcción Que tiene que estar caminando Con cosas muy pesadas Subiendo y bajando escaleras Con cargas Este tipo de profesiones Puede también influir En un desgaste prematuro Ok De nuestros cartílagos Y otro factor Puede ser la accidentalidad Por ejemplo Si yo muy joven Tengo un accidente severo Sobre mi rodilla Que implique daños Dentro de la rodilla También voy a tener Digamos Un fracaso prematuro Ok Y hay una pregunta Su suerte Como usted lo mencionaba Que esto puede ser obviamente Por factores genéticos Pero Por sexo O género Hay una predisposición Las mujeres Pueden sufrir más de esto Que los hombres O no Esto es parejo Le hago esta pregunta Porque usted sabe muy bien Y lo ha mencionado usted acá Que cuando las mujeres Lleguen después de 50 años Obviamente hay un cambio En su cuerpo Entonces esto O altera O quita Un sistema De resguardo Y protección Y va debilitando Algunas áreas del cuerpo Hay una diferencia Estadísticamente Muy muy pequeña Entre varones y mujeres Ok Siendo un poco más La tendencia Hacia las mujeres Precisamente Porque su actividad hormonal Se reduce Más temprano Que en el hombre Ok Ya Ahora Una vez que empieza Esta patología Es muy importante Asistir A que el especialista Examine a estos pacientes Porque una vez que esta patología Empieza Es progresiva Puede ser que a los 45 50 años Una persona Empieza a tener Pequeños síntomas Dolores De la rodilla Tal vez no aparece Inflamación Pero dolor Hay cierta incomodidad Hay cierta actividad Él siente dolor Probablemente se examina Le toman una radiografía Que es el examen Más sensible Para revisar Una osteoartritis No necesariamente Resonancias Y todo eso Bien Y es posible Que su doctor Le diga Hombre Estás empezando Una osteoartritis Pero estás temprano A esa hora La actuación inteligente Es regular El peso Rápidamente Cambiar algunos hábitos Hacer acondicionamiento físico Y sus articulaciones Se van a cuidar Para evitar Llegar A una situación De intervención Para evitar Llegar por ejemplo A un grado 2 Ok Ya en el grado 2 El paciente Va a tener Como uno Entre 7 y 10 años De evolución De este problema Ya en el grado 2 Vamos a empezar A ver Que la rodilla Hace ruidos Por dentro Nosotros le llamamos Chasquidos Hace Hace crujidos Por dentro Cuando Cuando el paciente Mueve su rodilla Hace Crac, 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 crac Ya me estoy preocupando ¿Por qué? Porque el cartílago Ya no está liso Y además Hay proceso inflamatorio En la membrana sinovial Cuando tomamos Radiografías Ahí Ya vemos Que el espacio Articular Está disminuido Que empiezan a aparecer Osteofitos ¿Ya? Y el paciente Ya tiene Proceso inflamatorio Es una visada Que además Tiene Mantenimiento Y dolor Más frecuente Ahí ya estamos En grado 2 Ok Pero Puede ser Que avance Sí Este paciente Puede ser todavía Muy bien tratado Con muchos recursos Aquí todavía Tiene que Analgésicos Orales ¿Qué le da doctor? Plasma rico en plaquetas Corticoides Células madres Se pueden aplicar En esta etapa Disculpe que le haga la pregunta ¿A quién fui de edad? Un diferencia Es que esto le aparezca Bien a los 50 años Sí Y usted le decía Que hay personas Que llevan hasta los 80 años Nípido Excelente Y le aparece ya Este tipo de dolor O sea También en eso Hay que tomar consideración Hay que imaginar Que todo el día de edad Porque ya es diferente La forma del trato Claro ¿Verdad? Y normalmente Si tengo una persona Que a los 70 años Me empieza a dar Algunos síntomas Normalmente Va a evolucionar Muy suavemente La osteoartritis En él Va a ir conforme A su desarrollo De la edad Exacto Ok Exacto Una persona de 70 años Pues ya vemos Que sus rodillitas Le pueden doler un poquito Y normalmente Le ponemos Un ácido hialurónico O plasma rico en plaquetas Y responden súper bien Ok Sin cirugía Oh sin cirugía Pero Pero si vamos Al grado 3 Ya encontramos Más reducción Del espacio articular Podemos encontrar Chocando hueso con hueso Y podemos encontrar Más osteofitos Quistes osteocondrales La rodilla se comporta Casi permanentemente Inflamada Se trae Es un problemón Hace más ruido Pero en una Y a esa rodilla Difícilmente Le podemos ayudar Con medicamentos O con cosas inyectadas Difícilmente Aquí hay intervención Ya totalmente Ahí se impone La cirugía En los países Desarrollados Europa Norteamérica En grado 2 Ya están pensando En operar Para evitar llegar A ese grado 3 Sí Porque además Hay trastornos Angulares De las rodillas Voy a explicar Un poquito Lo de los trastornos Por ejemplo Esta es una Piernita De un paciente ¿Verdad? Ahí estamos Entonces El fémur Tiene un ángulo Determinado Con la tibia Nosotros llamamos A eso Ángulo de carga Un poquito Más amplio En la mujer Que en el varón Porque la perla De la mujer Es más ancha Pero entonces Con la osteoartritis Empieza A cambiar El ángulo De carga Y se mira Esa es la pierna Por eso Se mira como Ese peso Exactamente Como que están Andando los soportes Cuando tiene Tanto peso Que hace que los soportes Se pongan blancos Entonces no se mira como es Vamos a ver un pacientito Que se pone corneto Y camina allá Y camina cornetito O las rodillas Tienden a irse al centro Y los pies hacia afuera Un patrón como en X Y esas deformidades angulares Aumentan la dificultad quirúrgica Y esto Bueno igual Aquí otra vez Como usted decía Es diferente Que esto lo es a un señor De 85 años Que obviamente Hay que tomar en cuenta Pero esto es una persona De 40, 50 años Y grave Y grave Entonces se hace De operación Como usted decía Sí ¿La operación qué es? Aquí es platina Aquí es cambio Aquí cambia El contexto Exactamente Muy interesante la pregunta Cuando tenemos que operar esto El recurso más moderno que tenemos Se llaman Prótesis articulares Ok El reemplazo total De la rodilla Como ambos lados Están dañados Entonces retiramos Toda la superficie dañada Del fémur Y de la tibia ¿Ya? Y creamos Ponemos Colocamos Un implante Que es similar A la superficie nuestra Idéntica Y se hace A la medida De nuestro hueso El cirujano No entra con una prótesis Entra con un juego Como de 10 prótesis Todas de medidas diferentes Y en el momento En que lo vamos a colocar Seleccionamos La de la medida Exacta del paciente Ok Igual en la parte Inferior En la tibia ¿Ya? En esta zona Entonces Se retira Toda la parte dañada De arriba Y se pone Una Una parte Metálica Una bandeja Metálica Que encima Tiene un plástico Especial Un polímero Especial Y que entonces El contacto De hacer metal Contra un polímero Eso hace Que los índices De fricción Se den muy bajos Eso es una Prótesis Articular Una cirugía Muy moderna Muy exigente Cada vez Se hace mejor En el mundo Hoy las prótesis Articulares Tienen una durabilidad Mayor Que hace algunos años Si la persona Le hacen ese tipo De trabajo De vida Lo que provoca Pongan bien El no cuidar El peso O su artritis Y obviamente De factor genético De velocidad Pero Si la persona Viene Le hacen esta Intervención Esto tiene un año Usted ya lo decía Esto tiene Un cierto tiempo De vida Más temprano Se den Lamentablemente No va a dilatar 50 años Así es Por ejemplo Si tengo que operar A un paciente Que tiene 50 años Y la prótesis Me va a durar Unos 15 o 20 años Quiere decir Que a los 70 años Que todavía Está activo Habrá que pensar En reoperar Se llama Revisión Es una medicina Preventiva Y por eso Siempre tenemos El gusto Y por eso Preferimos también Tratar de avanzar En la edad Para operar Hasta que sea necesario Cuando la persona Ya en si Como usted decía La vida activa Requiera Si no Pues obviamente Espera Mi estimado doctor Siempre gusto Platicar con usted ¿Dónde le pueden Contratar? Porque ahorita Muchas personas Pueden estar pasando Por esto Y deben de seguro Decir Muy frecuente Muy frecuente Y esto que estamos Hablando para la rodilla Es válido para la cadera También Si nosotros Estamos sirviendo A nuestros pacientitos En la policlínica Nicaragüense En Bolonia Y se pueden Comunicar con nosotros En cualquier momento Y con mucho gusto Los vemos Claro que sí Gracias doctor Siempre es un gusto Empezar también Por acá Siempre recibimos Y hablar de estos temas Que son muy interesantes A la vez El poder también Siempre recalcar La medicina preventiva El visitar a su doctor El conocer perfectamente Como está usted Para evitar situaciones Que hayan A usted Una intervención quirúrgica Y obviamente A un cuido muy diferente Vamos a una pausa Y venimos con más invitados Este jueves Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni